hola y bienvenidos a un vídeo más para el canal el día de hoy te mostraré los pequeños avances que ha tenido este acuario de 7 litros es básicamente un acuario exclusivo para un beta aquí lo puedes ver en pantalla es un beta corona la verdad el tono es muy bonito es entre azul y negro con unos matices de rojo y la forma del beta corona la verdad de entre todos los que hay es una de las que más me gustan me encanta cómo se ven las aletas cuando anda de un lado al otro ahora bien vamos a ver qué modificaciones o qué cosas son las que se le han cambiado una de las principales cosas que retiré fue el tronco antes tenía un tronco que la verdad no tenía ni idea de dónde había salido y ahora lo he sustituido por una pieza de mangle rojo asimismo también sustituí varias de las piedras para meter esta que es una piedra que yo sé que es enorme para el acuario pero me encantan las piedras con este diseño me parece que las llaman severitas y con respecto a la vegetación tengo únicamente en hidrópila polisperma que prácticamente le ha ido sacando de los otros acuarios y tengo esta que es una hidrópila compacta esa es una de las hermanas de la planta que tenía en el acuario de 150 litros la cual ya no tengo la de la hidrópila compacta tengo dos dos plantitas que una es esta y la otra está en el acuario de 18 litros ahora con respecto a la filtración tenemos un filtro de cascada de muy muy poco flujo porque en el caso de los peces beta son peces que son pésimos nadadores por lo tanto necesitan poca corriente y este filtro lo único que hace es cumplir su función de filtración sin arrojar mucho caudal a la pecera entonces ahora con respecto a la rutina de abonado lo único que agrego es potasio eso sería todo no siquiera agrego la supran premium porque porque las plantas son de muy bajos requerimientos la iluminación la verdad es una lámpara de escritorio no hay más de hecho alzamos un poquito y aquí podemos ver es simplemente una lámpara de escritorio de hecho está creo que la compré en un chedraui hace varios años y simplemente la pongo directa y con eso tengo para poder darle la suficiente luz a las plantas y como ustedes pueden ver las plantas están pegando muy bien dentro del filtro de cascada tenemos unos pocos de canotillos una digamos que es una especie de fibra que tiene un micraje bastante grande o sea que le caben algunas basuras de buen tamaño son las que retiene y para el micraje pequeño metí un poquito de guata y la cambio una vez cada los cambios o la limpieza al filtro lo hago una vez cada dos semanas para asegurar que todo se mantenga limpio además del beta lo único que tengo son caracoles que pues bueno los caracoles son algo que prácticamente no puedes sacar de un acuario no puedes eliminar el caracol prolifera demasiado salvo que tú metas algún especialista en comerse esos caracoles me refiero por ejemplo a un caracol en el en a caracoles elena o a un bote a payaso en este caso como te digo solamente es un beta no pienso meter ningún otro pez de hecho yo siento que cualquier otro pez que meta va a tener algún tipo de conflicto con el beta si el beta lo puede alcanzar el beta lo va a lastimar y si es más rápido que los betas pues estos tienden a molestarlos a estarles comiendo la colita y la verdad es un animal que a mí me gusta bastante por lo tanto pues prefiero mantenerlo así entonces esto era lo que te quería mostrar con respecto a este acuario es un vídeo bastante conciso porque pues realmente no ha habido grandes cambios la grava es la misma con la que inicié el proyecto es un proyecto bastante pequeño y es una pequeña demostración de que no necesitas ni muchos conocimientos ni una gran inversión para poder para poder disfrutar de este hobby realmente yo creo que de aquí lo más caro fue el filtro de cascada y el filtro de cascada costó como 200 pesos la pecera en sí costó como 75 70 pesos ponle tu que 100 para redondear y la lámpara me costó otros 100 pesos 150 pesos en su momento yo creo que en un total más o menos estamos hablando de unos 500 pesos y para asegurar todo con todo y el peso unos 600 pesos para tener más o menos en el proyecto montado ahora bien como en todos mis proyectos yo estoy utilizando como material filtrante biológico canutillos de no le puedo meter muchos porque el filtro es muy pequeño y pues además no requiero realmente una gran cantidad de filtración biológica ya que solamente es un pez el que está el que está consumiendo aquí entonces no hay una gran inversión de por medio solamente es de es llevar a cabo los tiempos establecidos a qué me refiero a que obviamente antes de meter el pez necesito llevar a cabo un ciclado y tengo que respetar los tiempos de ese ciclado y tengo que medir parámetros antes de hacerlo si no tengo el dinero para medir los parámetros por lo menos tengo que dar unas ocho semanas de ciclado para que de tiempo de ciclado para asegurarme que esas bacterias ya están ahí de qué manera te aseguras si no puedes llevar a cabo el proceso de medir parámetros te aconsejaría que por lo menos estés al pendiente de los colores en los canutillos y de cómo están reaccionando a tus plantas además si ya tienes una presencia de caracoles pues como este que está aquí quieres decir que por lo menos alguno que otro parámetro ya está bien entonces si es necesario o si llegaría a ser necesario para una persona que tiene varios proyectos llevar a cabo la medición de estos llevar a cabo la medición de los parámetros pero si estás iniciando si te aconsejo que respetes el ciclado si te aconsejo que cuando hagas cambios de agua pues a condiciones esta agua que vas a agregar nueva si te aconsejo que este aclimates bien al pez antes de agregarlo al acuario porque pues por ahí esa es una de las causas por las que llegan a morir muchos peces entonces ya estoy haciendo demasiado largo el vídeo y solamente te quería describir esta pequeña pecera de mi parte sería todo gracias por ver el vídeo si tienes alguna duda déjala en los comentarios y nos vemos en la próxima adiós y y